Hola a todos, yo soy Alberto Chávez. Es viernes, así que es día de videos, es día de tutoriales, es día de actualizar el blog Diseño Libre. Y el día de hoy de nuevo nos enfrentamos con Inkscape y de hecho un par de preguntas, cinco preguntas en específico de esta semana, tenían que ver bastante con lo que vamos a ver el día de ahora, y es cómo podemos, digamos, alinear, tener varios objetos de un mismo tipo y pues alinearlos de una forma uniforme, valga aquí la cacofonía. Pues bueno, vamos a ver un par exactamente de formas de hacerlo, y de hecho con esto aprovecho para darle, digamos, una entrada a una nueva sección, digámoslo de esta forma en el blog, y es tips rápidos o consejos rápidos de cómo hacer algo. Van a ser videos relativamente cortos en comparación con los otros de 30 minutos, 40 minutos. Estos van a ser muchos más cortos, precisamente pues con el objetivo simple y sencillo de dar consejos rápidos o tips rápidos de cómo hacer algo. Bien, dicho lo anterior, y para hacerlo efectivamente rápido, pues vamos a tomar este objeto, de hecho son uno, dos, tres, cuatro objetos. Vamos a agruparlo, y vamos a hacer, repito, dos formas. Vamos a duplicar este muchacho un par de veces. Quizá vamos a borrar una vez. Ahí, vamos a alejarnos un poco. Cómo con control y la ruedita del ratón, y cómo lo duplique, pues con control D. Prometo, para el próximo tutorial, tener aquí un monitor de teclado y mouse. Promesa solemne. Lo vengo haciendo desde hace años y no lo hago nunca. Así que, las disculpas del caso. Vamos ahora a llamar a nuestra herramienta de alineado. Y balanceo. Control Shift A. Mentira, ese es alineado de distribución, por supuesto. Y vamos a seleccionar a estos muchachos. De hecho, vamos a seleccionar dos. Digamos este. Y digamos este. Los vamos a poner exactamente al mismo nivel. Y vamos a alejarlo. Ahora bien, teniendo estos dos objetos seleccionados, Vamos a seleccionar estos. Ups, perdón. Decía, estos dos seleccionados. Vamos a seleccionar estos. Y vamos ahora a distribuirlos. Si se dan cuenta, pues hay una serie de opciones acá. Vamos a seleccionar distribuir los centros horizontalmente a distancias iguales. Y luego, vamos a hacer que estos objetos se alineen en la parte superior. Con este botón. Y ahí está. Un alineamiento, digamos, exacto. Otra forma en la que podemos alinear objetos, ahora, aclaración necesaria. Los objetos que podemos alinear son, no pueden ser de este tipo, es decir, de varios, de una unión de varios trazos o de varios objetos. ¿Por qué? Vamos a hacer esto. Vamos a dar control D. Control D. Y seleccionamos estos dos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir al menú de la parte de arriba, al menú textual. Vamos donde dice extensiones. Generar desde trayecto. Interpolar. Paso de interpolación. Le vamos a decir 5. Y vamos a darle vista en directo. ¿Qué sucedió? Nada. ¿Por qué? Porque esta es, repito, la unión de varios objetos. Así que, pues, ni modo, borramos. Y creemos un objeto cualquiera. Digamos una estrellita. Vamos a convertirla a trayecto. Objeto a trayecto. Y ahora, vamos a duplicar lo control D. Separamos. Seleccionamos estos dos. Extensiones. Generar desde trayecto. Interpolar. Digamos ahora un poquito menos, porque hay menos distancia entre las estrellas. Digamos 4. Ahí está. Ahí está. Incluso podemos hacer menos, digamos, 2. Para que sea, pues, para que se note la distribución. Mucho más fácil. Aplicar. Cerrar. Intentémoslo ahora con una estrella. De nuevo. Control D. Seleccionamos. Extensiones. Generar desde trayecto. Perdón. Generar desde trayecto. Interpolar. 2 de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Pues bien. Esta estrella no es un trayecto. No aún. Así pues, para hacerlo, vamos a trayecto. Objeto a trayecto. Y ahora, duplicamos de nuevo. Control D. Seleccionamos. Extensiones. General desde trayecto. Interpolar. Vista en directo. Mucho mejor. Ahora. Si se están preguntando por qué sucedió este... Este pequeño... Esta disparidad. Esa era la palabra. Caramba. Cómo cuesta a veces. ¿Por qué se da esta cierta disparidad? Es simple y sencillamente por donde tenemos, o donde tenía yo, originalmente, el centro de este objeto. Ahí. Cuando lo dupliqué, en realidad, puse el centro hasta por acá. Si se dan cuenta, aquí está la crucita del centro. La puse hasta por acá. Y es precisamente por eso que se dio esa disparidad. Porque la interpolación se da del centro del trayecto hacia el otro centro del trayecto. Así que, tengamos ese cuidado de no cometer la barrabasada que acabo de cometer yo. Digamos que fue a propósito el nombre de una explicación más clara de este tipo rápido. Digamos. En fin, ahí tenemos dos formas diferentes de alinear objetos. Una, alinear objetos agrupados. Otra, alinear objetos. De hecho, esta no es una alineación. Esta es una creación. Es una generación a partir de dos trayectos distanciados. La interpolación de tantos trayectos como yo le haya dicho a mi menú de interpolación. Yo soy Alberto Chávez. Este, repito, es el primer tip rápido del blog. Espero que les sea de utilidad. Espero vernos la otra semana. Muchísimas gracias por ver. No se olviden de suscribirse. De seguirnos en Twitter. Larga vida al software libre.